... Hola, buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de cocina... ...hoy me acompaña otra vez David Blanco... ...buenas tardes... ...buenas tardes, hoy traes una receta especial ¿no?... ...pues sí señor, de cara a las navidades... ...que aparte de nuestros maravillosos mantecaos, polvorones, alfajores y todo esto... ...que vamos a ir haciendo poco a poco... ...pues vamos a ver unas tortas mixtas... ...que son unas tortas que ya en esta época de otoño y tal... ...van entrando en nuestras pastelerías... ...y sobre todo por el tema de que no se nos pone mala ¿vale?... ...que tienen una duración muy larga... ...por el tema de que son masas areniscas... ...igual que nuestros mantecaos y polvorones... ...tienen una caducidad... ¿Y a qué le debe el nombre de tortas mixtas? Porque usamos para su elaboración una masa areniscas... ...que los polvorones y mantecaos... ...pero tenemos la mezcla de nuestro ajonjolí matalauva... ...hay veces que dentro de nuestros ingredientes... ...tenemos solamente uno de ellos... ...y en este caso pues tiene el sabor de los dos... ...y dentro contiene ellos mismos para que podamos... ...ah, yo creí que era porque lleva también aceite... ...y lleva también manteca de cerdo... ...bueno, a mí me lo enseñaron de la otra manera... ...pero oye, maravilloso... ...podemos llamarlo así, oye, pues muy curioso ¿eh?... ...y además, fíjate tú... ...un animal y la otra que es vegetal... ...pues mira, muy curioso... ...también podríamos llamarlo por eso... ...porque además de nuestro mantecao nuevo lleva aceite... ...y también podríamos llamarla mixta... ...porque lleva un solo líquido... ...que en este caso... ...es el aguardiente seco ¿vale?... ...que en nuestro mantecao normalmente... ...lo único que lleva semilíquido es... ...la manteca de cerdo... ...pues nuestro ingrediente... ...lo que vamos a usar en nuestra receta... ...son 95 gramos de aceite... ...que en este caso... ...como podéis ver el color... ...nosotros lo vamos a usar de girasol... ...pero... ...si queréis un producto de muchísima calidad... ...sería lo suyo... ...que usáramos aceite de oliva virgen extra... ...y bueno, si usáramos ya... ...el aceite de nuestra cooperativa de aquí de Marchena... ...sería maravilloso... ...además tiene un sabor... ...tremendo... ...vamos a usar 10 gramos de ajonjolí... ...10 gramos de matalaúva... ...el ajonjolí bueno... ...sin tostar lógicamente... ...porque lo vamos a freír nuestra matalaúva... ...que es anís... ...simplemente es anís en grano... ...vale... ...ahora vamos a usar azúcar glas... ...que tenemos unos 150 gramos... ...siempre... ...cuando estamos hablando de unas cantidades... ...bastante grandes... ...vale... ...podríamos... ...dividirlo todas las veces... ...multiplicarlo... ...todas las veces que veamos... ...250 gramos de manteca de cerdo... ...sin sabor ninguno... ...vale... ...lógicamente... ...esto lo vendéis ya en el supermercado... ...si, si, si... ...como si fuera una barra de mortadela... ...efectivamente... ...efectivamente... ...y es nuestra manteca neutra... ...digamos... ...porque no es salada... ...no tiene ningún tipo de condimentación... ...y si quisieran usar... ...lo que es llama pecha... ...lo que es la... ...bueno... ...bueno... ...lo que pasa es que habría que... ...cocerla primero... ...derretirla primero ¿no?... ...efectivamente... ...ahora lo vamos a ver... ...porque de hecho... ...no se llega a derretir del todo... ...vale... ...nosotros... ...vamos a ponerlo a temperatura ambiente... ...de nuestro cuerpo... ...y ahora... ...siguiente ingrediente... ...harina recia... ...importante... ...100 gramos ¿vale?... ...nuestra harina recia... ...esta es la harina de trigo duro ¿no?... ...eso efectivamente... ...trigo racio... ...eso eso... ...harina recia que nos la encontramos... ...en nuestro supermercado... ...eh... ...de manera que es para freír ¿vale?... ...es una harina bastante... ...más dura que las otras... ...y lo que nos... ...le va a dar cuerpo y firmeza... ...a nuestra torta... ...500 gramos de harina floja... ...esta es la que tenemos para nuestros bizcochos... ...es la que en los supermercados... ...para repostería... ...eso es... ...eso es... ...eso es... ...para repostería que normalmente es un poquito... ...más cara que la recia... ...porque está más refinada... ...y vaya... ...eh... ...que todo... ...todo se compra en los supermercados... ...cualquier tipo de supermercado... ...y lo último... ...nuestro ingrediente estrella... ...que es nuestro aguardiente ¿no?... ...que es el que le va a dar... ...también un sabor especial... ...31 mililitros... ...¿cómo podemos medir 31 mililitros?... ...porque sería muy complicado... ...bueno... ...como es tan poca cantidad... ...tampoco vamos a... ...31 gramos ¿vale?... ...una copicha también ¿no?... ...o media copa... ...eso es un chupito... ...eso en mi tierra es un chupito ¿vale?... ...entonces... ...lo que podemos hacer... ...coger nuestro peso... ...31 gramos... ...es un aguardiente de barceta... ...la especie de metro... ...hombre... ...no podríamos utilizar otro... ...sería... ...un delito... ...no usar el nuestro de aquí... ...el aguardiente seco siempre ¿vale?... ...porque si utilizamos un aguardiente dulce... ...lo que hace es que se evapora... ...si lo podéis comprobar perfectamente... ...con cualquier tipo de dulce... ...o con un árabe cagá... ...y si utilizáis un... ...un aguardiente dulce... ...al hervirlo... ...se evapora... ...y no tiene ningún sabor... ...además lo vais a comprobar... ...que se queda el sabor en el aire no... ...ahora si utilizamos un aguardiente seco... ...se nos queda siempre nuestro dulce... ...ese es el suyo ¿vale?... ...vale... ...unque parezca agua es aguardiente... ...lógicamente... ...además huele desde aquí ¿no?... ...de hecho ya está ambientado... ...el sitio donde estamos... ...ya está ambientadito... ...ya huele como... ...sabes que Marcena era un pueblo de aguardiente ¿no?... ...ah... ...había siete fábricas de aguardiente aquí en Marcena... ...siete fábricas de aguardiente... ...y casi ninguna he vendido afuera... ...ahí todo el aguardiente que había vendido en el pueblo... ...es verdad... ...aquí se ve mucho aguardiente ¿eh?... ...no ya no, no se me ve tanto... ...pues yo cuando voy... ...yo me bebo el cafelito y... ...bueno si hay alguna gente que también... ...el aguardiente... ...que le gusta la copilla... ...fluye como la leche va de ahí... ...sí sí sí sí... ...pero oye muy bien ¿eh?... ...porque por la mañana aquí hace bastante frío... ...lo importante ¿eh?... ...antes de empezar es precalentar el horno ¿no?... ...sí... ...hemos calentado el horno a 200 grados... ...sí... ...nosotros lo queremos a 200 grados... ...claro ya es según el horno que tengamos en la casa... ...si tenemos... ...un horno que tenga... ...que sea de convección... ...que tiene el ventilador y tal... ...necesitaremos un... ...a lo mejor un pelín menos de temperatura... ...unos 190 o así... ...sí... ...pero los 200 grados... ...yo los mantengo en todos los horno... ...bueno vamos a decir que este horno es más o menos... ...el que hay en casa... ...sí sí sí más o menos... ...que es de sobremesa... ...que no es un horno de... ...eléctrico... ...tú puedes tener un horno más chico... ...más grande o lo que tú quieras... ...nosotros lo vamos a hacer aquí... ...para demostrar que se puede hacer en cualquier tipo de horno... ...bueno... ...no tiene ventilador... ...y se puede hacer... ...o sea que en estos hornos se puede hacer de todo... ...de todo... ...no, en el pachillería siempre se hace eso... ...sin ventilador... ...y sin ventilador... ...que es como mejor sale incluso... ...pero con ventilador también... ...sin ventilador... ...lo que sea... ...se puede hacer cualquier tipo de... ...bueno... ...vamos empezar por... ...calentar la aceite... ...y freír la... ...eso... ...vamos a ir friendo... ...en nuestro aceite... ...la mata, la uva y el ajonjolí... ...claro... ...¿qué hacemos? ...que lo echamos... ...desde el aceite frío... ...porque nosotros queremos... ...que sea por el método de expansión... ...para que vaya soltando poco a poco... ...los sabores y aromas dentro de... ...nuestro aceite... ...vuelvo a repetir que si fuera de oliva... ...oye, tremendo, ¿eh? ...pero que no tenemos... ...con esto estamos demostrando también que... ...perfectamente los ingredientes... ...no son caros... ...los que estamos utilizando... ...no, esto es muy barato... ...y se puede hacer con aceite de girasol... ...que es también baratito... ...vale... ...ya sea las especias... ...el orden da igual, ¿no? ...da igual, da igual... ...porque lo vamos a poner... ...y lentamente va a ir soltando el sabor... ...vale... ...lo que tenemos que... ...tener en cuenta siempre en mente... ...es que no se nos puede quemar... ...si se nos quema... ...es mejor apartarlo... ...lo dejamos de un lado... ...y volvemos a poner... ...otra vez los mismos ingredientes... ...porque no son muchas cantidades... ...se lo cuelen después, ¿no? ...no, no, no, no... ...va todo dentro... ...vale, vale... ...va todo dentro... ...porque además cuando tú muerdes la torta... ...se te queda siempre el regusto... ...¿no? ...el retrogusto que se te queda... ...es de morder... ...esa mata la uva... ...y además está bueno cuando tú lo muerdes... ...si quieres lo que vamos haciendo... ...aunque tenemos que freír eso... ...y tenemos que esperar a que enfríe... ...que podremos pasarlo a otro sitio... ...para que enfríe antes... ...lo que sea... ...vamos a ir incorporando dentro... ...de nuestro bol de medio punto... ...vale... ...que está separado... ...tenemos un reposabol... ...que esto lo podemos encontrar... ...en Comercial Maciense perfectamente... ...el bol de medio punto... ...claro... ...porque aquí lo que hace... ...es que lo tenemos muy cómodo... ...porque tú lo puedes poner de la manera que tú quieras... ...perdón... ...se nos mantiene... ...de pie... ...como queramos... ...vale... ...tiene una goma que lo que hace... ...es que no se nos mueve... ...entonces el bol también nos sirve para montar nata... ...porque... ...va moviéndose mucho más... ...para batir... ...es bueno que sea un pelón de medio punto... ...claro... ...claro... ...que sea huevo... ...pues nata, clara, merengue... ...lo que tú quieras... ...al tener un fondo que es circular... ...eso... ...o semicircular, perdón... ...pues nos va a ayudar a incorporar aire... ...que es lo suyo... ...incorporar aire... ...esto es emulsionar... ...eso es... ...lo que hacemos al montar una nata... ...montar una clara... ...o montar... ...claro, es que tiene más movimiento, ¿verdad? ...tiene más movimiento circular... ...pues mira... ...en este caso como lo vamos a amasar a mano... ...es importante decir... ...que empezamos por los sólidos, ¿vale? ...todos los sólidos que son las harinas... ...y el azúcar... ...los vamos incorporando... ...y... ...pero claro, primero los sólidos... ...que tenemos... ...en mano, ¿vale? ...las harinas... ...harinas flojas, harinas recias... ...sí, podemos decir que le podríamos... ...nosotros no le vamos a incorporar nada de sal... ...el azúcar glass también decir que lo venden en el... ...el supermercado... ...sí, sí, sí, sí... ...si no lo tenemos más, no lo tenemos tiempo de ir... ...también lo podemos... ...la que tenga termóvil lo puede hacer... ...o Mike Cook... ...o Mike Cook la puede hacer en su... ...bueno, un molinillo de la casa de moler café... ...lo podemos dar poco tiempo... ...muy rápido, poco tiempo... ...en varios toques y fuera, ¿vale? ...porque si le damos mucha calor se calienta... ...si tuviéramos una amasadora, todo al revés, ¿vale? ...primero serían los líquidos y por último los sólidos... ...tiene su ciencia, porque si lo metes en una... ...en una máquina amasadora... ...abajo se quedan los líquidos y arriba la harina... ...porque cuando metes el gancho necesita movimiento... ...si tú metes abajo la harina se te queda todo pegado... ...aquí no, aquí vamos a hacer nuestro método del volcán... ...que vamos a mezclarlo todos los sólidos... ...lo que sí que vamos a ir poniendo esto a temperatura ambiente... ...si puedes ir amasándolo, que podríamos ponerlo... ...un poquito, un pelín en el microondas lentamente... ...pero no derretirlo, ¿vale? ...ponerlo, digamos, a temperatura ambiente... ...o podríamos ponerlo en nuestro horno a 40 grados por ejemplo... ...ahora, metemos nuestras manos, tenemos que amasar... ...si quisiéramos incorporar un poco de sal en nuestra receta... ...podríamos, porque es un potenciador de sabor, ¿verdad? ...la sal realmente no tiene sabor en sí, sino que potencia... ...aunque sea dulce, lo suyo es potenciar el sabor... ...chocoladra, meterle sal y pimienta, ¿no? Eso es, sí, 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 un sabor tremendo... ...vale, una cosa, esto es para que lo vea la gente... ...esto se llama en el argot culinario o de pastelero... ...se llama empomar, en este caso estamos empomando la manteca de cerdo... ...que normalmente la receta cuando viene empomar la mantequilla... ...pues es esto, darle consistencia de empomada, ¿vale? ...y con el calor del cuerpo humano, que tiene 37 grados más o menos todo el mundo... ...pues vamos calentando una cepillita la manteca, cuando tú quieras... Venga, vamos a ponerlo en medio, todo porque está, claro, sumamente pesado... ...entonces lo que hacemos, ahí está... ...y ahora, yo, lo que voy a intentar, que no siempre sale porque... ...tenemos mucha prisa, las casas, normal... ...lo que vamos a intentar es no romper nuestro volcán en ningún momento... ...aunque vuelvo a repetir que eso es bastante complicado, ¿eh? ...porque normalmente no lo conseguimos ni con los muchachos que están haciendo nuestras masas... ...tenemos mucha prisa y lo que menos tiempo queremos dedicarle es al amasado... ...y realmente es lo más importante, si tenemos mucha prisa... ...hay personas que derriten la manteca, ya se ha estropeado nuestra masa... ...entonces si la derretimos, tiene que estar así, realmente no lo podéis notar... ...porque lo estáis viendo simplemente, pero está muy blandita, está perfecta para amasar... ...vamos incorporando nuestras harinas... ...poco a poco... ...y ahora, el siguiente ingrediente antes de añadir nuestro anís... ...sería ese aceite de haber frito lentamente... ...nuestro ajonjolí, la matalauva, ¿vale? ...pero frío, vuelvo a repetir, porque si no derrite nuestra manteca y ya... ...no nos sale igual... ...poco a poco... ...poco a poco, pues ya os digo, es una receta muy buena, muy antigua... ...porque de hecho se puede ver en cualquier pastelería... ...ahora en esta época se puede ver en la pastelería... ...todos los días, son unas tortas grandes... ...a mí me gustan las tortas chiquititas, ¿verdad Javier? ...porque a nosotros los dulces no nos gusta que sean vastos... ...que sean muy grandes, porque a mí me gusta... ...y sobre todo, mira, cuando es rollito para el café y eso... ...claro, tú quieres... ...del tamaño de las pastas de té, más o menos... ...claro, tú quieres comerte una tortita pequeña... ...que no te empalague... ...aunque te tengas que levantar siete veces... ...porque sabes que vas a por una y al final se te queda el gustito... ...y voy a ir a por otra... ...y además siempre empezamos con lo de la dieta, ¿no? ...pero una pequeñita, ¿eh? ...una pequeñita... ...y además, mira, si es que... ...si queremos incluso regalarla, dársela a nuestro vecino... ...lo que sea, lo que hacemos es... ...tortitas pequeñas, porque al final más vale regalar diez... ...que regalar dos gordas, ¿no? ...pero es así, es así... ...oye, y a nosotros que nos gusta de hacer torta... ...y darle a probar a todo el mundo, ¿eh? ...pero sobre todo para que prueben nuestras cositas y tal... ...sí, yo creo que eso ya lo podemos apartar, ¿vale? ...vale, lo voy a pasar a la taza... ...claro, eso es... ...a la taza... ...claro, a nosotros nos gusta porque mira... ...ahora lo que hacemos es... ...volcarlo sobre otro... ...recipiente... ...para que se vaya enfriando rápidamente... ...si podemos moverlo con una cuchara... ...o lo que sea, pues mira... ...corremos más... ...que no tenemos tanta prisa... ...oye, pues vamos pasándolo como... ...nuestras madres hacían, ¿no? ...con el colacao para enfriarlo... ...no que me quema, pues... ...y lo pasaba de vaso a vaso... ...y lo enfriaba rápidamente... ...qué bueno como huele aquí, ¿eh? ...pero hombre, nomás... ...cuando siempre... ...huele, es que me huele... ...cada vez que hago estas tortas... ...me huele como a la época navideña... ...que bueno, la época navideña... ...poco a poco ya... ...va adelantándose de una manera... ...brutal... ...llevamos desde mitad de octubre... ...desde agosto empezamos... ...bueno, yo no sé desde cuándo empezaron a hacer... ...en algunos pueblos en agosto se celebran en el fin de año, a ver... ...claro... ...oye, pues muy original, ¿no? ...yo lo veo... ...que está muy bien... ...vamos a ver si eso se nos enfría rapidito... ...vale... ...si lo hacemos a máquina no puede pasar de dos minutos... ...claro... ...si pasa de dos minutos... ...porque sube la masa de temperatura y no nos interesa, ¿no? ...claro... ...y se forma una masa diferente a la que nosotros buscamos... ...no es blanda, no podemos formarla... ...no podemos formar ni siquiera una bolita... ...no podemos hacer nada con ella porque... ...ha soltado demasiado gluten ya esa harina... ...el gluten sabemos que es dos proteínas que contienen la harina... ...que es glutenina y gliadina... ...que cuando se le añade el agua y se amasa... ...forman ese gluten... ...eso que no asimilan las personas... ...eh... ...celíacas, ¿no? ...eh... ...celíacas... ...porque los pelitos del estómago... ...le desaparecen... ...por eso tienen que volver cada vez que toman sin querer gluten... ...tienen que volver a pasar por un proceso de adaptación... ...para que esos pelitos del estómago le vuelvan a salir... ...algún día de esto haremos algo para... ...para los celíacos, ¿no? ...sí, sí, sí... ...oye, pues eso es muy curioso, ¿eh? ...porque decimos siempre... ...oye, hay que ver que no pueden comer... ...eh... ...mantecao... ...porque tal... ...y sobre todo... ...mhm... ...si es celíaco bastante... ...duro, digamos... ...eh... ...no puede estar ni en contacto... ...con las esporas que están en el aire... ...tú entras en un obrador de pastelería... ...y en el aire tenemos las esporas... ...no, pero hay obradores específicos solo para celíacos... ...claro, que tiene que estar apartado... ...que no, o sea, tiene que haber un... ...un aula aparte... ...digamos una habitación aparte... ...donde no esté en contacto con el aire ni nada, ¿vale? Vale, vale... ¿Está frío o no? No, todavía está caliente... ...intenta buscar algo para... ...mira, pues si quieres vamos a ir explicando... ...porque aquí tenemos otros dos ingredientes... ...que no os lo hemos nombrado... ...porque es lo último que vamos a poner en nuestra torta... ...nosotros vamos a formar bolitas... ...le vamos a poner nuestro dedo encima... ...para dejarle un hueco... ...y en ese hueco vamos a incorporar... ...azúcar y ajonjolí... ...y ya entonces se mete en el horno... ...vale, vale... ...míralo... ...mira, pues si quieres lo pasamos a la bandeja... ...vale, para enfriarlo muy, muy rápidamente... ...para que... ...claro, mientras más estirado esté... ...lo que queremos enfriar... ...más rápido nos enfria... ...además porque tiene más movimiento... ...la harina recia... ...eso, decíamos que la podíamos encontrar en el supermercado... ...y que precisamente en los mercados habituales... ...en el supermercado que vamos todos los días... ...lo podemos encontrar con las letras en rojo, ¿vale? ...en este caso que pone... ...harina de gran fuerza... ...o harina recia... ...o harina de freír... ...que lo pone, ¿vale? ...en la panadería también venden... ...la panadería te venden harina de trigo... ...de fuerza, ¿no? ...de gran fuerza... ...en la panadería la podemos encontrar... ...y aparte... ...yo, la receta esta... ...no te sale igual, igual... ...pero podemos comprobarla... ...con que una harina de media fuerza... ...que es la que encontramos como harina de trigo... ...que no te pone ni si es floja... ...si es fuerte, no te dice nada... ...harina de trigo... ...la ponemos toda... ...toda igual... ...si hemos sumado... ...500 gramos y 100 gramos... ...ponemos 600 gramos de harina floja... ...no nos va a salir... ...igual, igual... ...pero bueno, oye... ...podríamos hacer unas tortas... ...que son más o menos parecidas... ...en el caso de que no pudiéramos... ...eh... ...digamos, comprar... ...estoy moviéndolo así... ...para que se me enfríe antes... ...para que se me enfríe, sí, sí, sí... ...al estar en contacto con superficie fría... ...pues... ...me ayuda... ...a que se enfríe antes, ¿vale? ¿Y esta receta de... ...de que ponlo la... ...cuase tú o...? ...pues no, esta... ...precisamente... ...todas las recetas de... ...masas de obrador... ...que tengo yo antiguas... ...es de una antigua pastelería... ...que había en Málaga... ...que la jefa de pastelería... ...me dio... ...me dio clase a mí... ...me dio un curso... ...intensivo... ...que fue grandioso... ...porque además aprendí... ...un montonazo de cosas... ...y... ...bueno... ...no me voy a decir tampoco... ...el nombre de la pastelería... ...pero oye... ...una pastelería muy famosa de... ...de Málaga... ...bueno, pues Anglada... ...Anglada, ¿vale? ...una pastelería ya cerrado... ...ya cerró... ...hace tiempo... ...pero una pastelería muy importante... ...en Málaga... ...porque además era importantísima... ...por sus... ...carlitos que le llamaban... ...unos dulces... ...alargados, súper crujientes... ...y relleno de cabello de ángel... ...que también, oye... ...sería curioso de mostrárselo... ...bueno, pues un día sí lo hacemos... ...sí porque además... ...yo también estuve con... ...haciendo un curso de panadería... ...en este caso era panadería... ...bollería para celíaco... ...y lo hice en la... ...pastelería de Jerez... ...Princis... ...¿vale? ...se llama así porque está en la barriada... ...Princis de Jerez... ...y bueno, Juan Carlos se llama... ...eh... ...uno de los dueños... ...porque son de familia... ...de varios hermanos... ...y tienen varias panaderías... ...y ahí quedan solo... ...una panadería dedicada solo... ...exclusivamente a celíaco... ...ajá... ...vale, bueno... ...paradería, pastelería... ...vale, que trabaja todo... ...pues eso es difícil de encontrarlo... ...eh... ...solo una para celíaco... ...y además un lujazo... ...ves que hay gente interesada en el tema... ...eh... ...oye Jerez que bonito... ...que buena gente... ...los de Jerez... ...yo tengo un amigo allí... ...que es medio marcenero... ...porque resulta que los padres... ...son de Marcena... ...tú ves... ...una mezcla tenía que tener... ...con la gente de Marcena... ...porque algo tenía que tener hecho... ...eran los propietarios... ...de los terrenos... ...donde está la calle Pernía... ...y regalaron la... ...la... ...porque iban a apropiarle... ...el ayuntamiento de Marcena... ...y iban a apropiarle la... ...la... ...venga vamos a... ...vamos a incorporarlo... ...te cuidado eh... ...buen que a los medios tonteros... ...vale... ...ahí va... ...vale... ...dale por lo menos... ...de esta manera ya... ...te voy a acercarlo un momento... ...sí porque además... ...mira es importante... ...porque tenemos... ...nuestro aceite... ...lo tenemos... ...medido exactamente... ...entonces... ...tenemos que intentar... ...rebañar todo lo que podamos... ...ya que puede que nos falte grasa... ...y la masa no salga demasiado dura... ...ya vale ¿no? ...sí... ...ya está... ...además... ...es que como huele eh... ...hombre... ...normal... ...aceite con... ...con especias... ...y además con la calor... ...que aumenta la... ...y potencia el sabor... ...sí, sí, sí... ...ya que bueno... ...mira muchas veces... ...cuando empezamos a amasar... ...eh... ...decimos... ...wey ya... ...yo creo que mi masa... ...me está saliendo... ...demasiado blanda... ...demasiado dura... ...espérate a terminar de amasar... ...porque mira... ...al principio... ...podéis ver como al... ...ya poco a poco... ...ya va cambiando de textura... ...al principio os parecía... ...que esta masa... ...iba a salir con demasiada harina... ...y tal... ...ya va saliendo la textura que queremos... ...ya de momento... ...ya se está despegando de las paredes... ...que es lo que nosotros necesitamos... ...para hacer una masa perfecta... ...y nada más... ...con la textura que va teniendo... ...ya sé que va a salir una masa perfecta... ...de hecho... ...si redondeamos así... ...podemos ver... ...que... ...se queda la capa uniforme... ...vamos a seguir amasando... ...porque le falta... ...y de hecho tenemos que incorporar ahora... ...nuestro anís... ...que es el último ingrediente... ...que es el único líquido... ...aunque sea alcohol... ...pero es el último líquido... ...que vamos... ...el último ingrediente que incorporamos... ...y ahora sí que ya le apartamos... ...todo el aroma... ...qué bueno tío... ...la maca ha salido bien la masa... ...ha salido buena buena... ...buena buena... ...vale... ...está importante... ...ay mira... ...una cosa importante que tenemos... ...con las masas estas... ...bueno y con toda la masa en general... ...normalmente nos quedamos... ...en los dedos... ...se nos queda un montón de masa... ...vale... ...y ahora qué hago con... ...con esa masa... ...porque realmente tú pienses... ...dices... ...oye... ...se incorpora... ...no se incorpora... ...es importante que la incorporemos... ...pero sobre todo... ...en este caso sí se puede incorporar... ...pero hay masa... ...como cuando hacemos bollería... ...o hacemos pan... ...en la que no se puede incorporar... ...dentro de la masa... ...porque ya está más seca... ...lo que se nos queda dentro de... ...nuestras manos... ...está más seca... ...y vosotros diréis... ...oye... ...y no podíamos haber... ...cogido una paletita para amasar... ...no es igual... ...no es igual... ...es que si no se meten las manos... ...dentro de la masa... ...no puede salir igual la vida... ...eso es lo bonito... ...no las manos... ...mira decían... ...mucha gente... ...vaya... ...que he trabajado con ellos... ...decían... ...es que tú tienes las manos calientes... ...porque es verdad que hay personas... ...que tienen las manos... ...yo soy de las que tienen las manos calentitas... ...eso... ...y las manos calientes... ...en invierno... ...por mucho frío... ...mira... ...sigue... 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 ...amasando... ...me voy a quitar los restillos... ...que tengo... ...por aquí vale... ...y... ...lo de las manos calientes... ...importantísimo... ...sobre todo... ...en estas masas... ...es más igual... ...¿vale?... ...pero... ...las masas que van fermentadas... ...en que necesitan un tiempo de reposo... ...las personas que tienen las manos calientes... ...que le dicen... ...eh... ...les sale perfecta... ...porque les fermenta antes... ...eh... ...las... ...las masas salen... ...no sé cómo decirlo... ...pero salen diferentes... ...pero la masa extra huele como a mantecao... ...eh... ...sí, sí, sí... ...por eso... ...eso es precisamente... ...porque te da como... ...una ambientación a Navidad... ...tú has trabajado en... ...tú has trabajado en... ...en Estepa... ...no, no, no... ...pero mira... ...caso... ...y en la escuela hostelería... ...está precisamente... ...en el polígono de hostelería... ...donde están todas las fábricas de mantecao... ...buah... ...y te sale afuera... ...cuando nos salíamos allí... ...al descalcillo que se hacía de vez en cuando... ...mira... ...allí afuera olía... ...un olor a canela... ...a limón... ...a... ...qué brutal, mira... ...todo mezclado tú... ...la harina tosada... ...oh... ...esto era... ...es que te entraba hambre... ...y no me hacía salir a la calle... ...a ver... ...pero yo no sabía... ...lo que era... ...hasta que no entré... ...eh... ...hace dos semanas allí... ...que te conté que me perdí... ...porque me equivoqué... ...me salí de... ...de la autovía y tal... ...me metí sin querer en Estepa... ...que tuve que cruzarla entera... ...y jamás he vivido yo eso... ...en todo el pueblo entero... ...como olía... ...pero además un pueblo entero... ...eh... ...es que... ...date cuenta que hay 70 fábricas de mantecao... ...eh... ...yo he trabajado allí dos años... ...vale... ...yo el ciclo de cocina allí de Estepa... ...los... ...los trenes yo... ...vale... ...los montes yo... ...vamos... ...allí estaba montado el de panadería... ...el de panadería y pastelería... ...y el de cocina pues... ...los montes yo... ...que está en el mismo edificio... ...y comparten los mismos espacios... ...y también está otro... ...de ciclo superior... ...es de industria alimentaria... ...vale... ...vamos a comprobar... ...yo lo veo ya bien ¿no?... ...ví a comprobar nada más... ...si está la masa ¿vale?... ...eh... ...si mira... ...mira formamos la bola... ...pero muy fácilmente... ...porque además es una masa muy blandita... ...mira... ...que la tocamos... ...está muy bien muy bien ¿vale?... ...si nos pasamos de... ...manteca de cerdo... ...porque por lo que sea... ...lo hemos pesado regulín... ...bueno no pasa nada... ...nos ha salido más blanda... ...la incorporamos un pelín más de harina... ...o lo que sea ¿vale?... ...nos tiene que salir así... ...que nos sale más dura... ...porque al apretarlo... ...se nos resquebraja... ...muchísimo... ...mira esta masa... ...por ejemplo... ...se resquebraja lo justo... ...lo que tiene que ser... ...cuando le clavas el dedo... ...ahora vais a ver como cuando entra en el horno... ...expande un poco... ...pero no se agritea tantísimo... ...tantísimo ¿vale?... ...ahora si le echamos demasiada harina... ...es que empuja y se rompe entera... ...no se mantiene ni siquiera la ronda... ...ya que la tenemos ¿vale?... ...vamos a ir colocando... ...toda la bandejita con... ...con bolas ¿vale?... ...por aquí... ...vamos a ir haciendo bolas... ...todas iguales... ...que es lo importante... ...oye... ...y eso... ...importantísimo tío... ...me encanta... ...cuando... ...las madres van a hacer... ...una... ...unas tortas... ...unos mantecaos... ...algo lo que sea... ...y son todos iguales... ...porque... ...es verdad que las croquetas normalmente... ...son unas que... ...que... ...que... ...que miden unas descomunales... ...otras que son enanas... ...yo... ...eso si... ...uniformidad en... ...en los dulces... ...me encanta ¿sabes?... ...además me gustan los dulces chicos... ...como han dicho antes... ...yo no las hacer bueno todavía ¿no?... ...no no 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 no... ...primero las bolitas... ...además prensar... ...primero prensamos... ...y después formamos... ...ahora cuando la metamos en el horno... ...vamos a ver que expande ¿vale?... ...vale... ...además ya... ...antes de cocinarla... ...ya... ...la... ...la estamos oliendo de cómo va a salir ¿eh?... ...vale... ...lo que sí que es importante... ...oye... ...Javier que es verdad que siempre lo decimos a los muchachos... ...eh... ...separar lo dulce... ...porque como estamos diciendo que... ...se va a expandir... ...claro tenemos que dejarle una separación... ...para que... ...le... ...podan... ...para que al expandirse... ...no se toquen unas con otras y se queden pegados ¿vale?... ...oye... ...están saliendo todas iguales ¿eh?... ...¿qué qué?... ...más o menos... ...están saliendo todas iguales... ...se ve que estamos... ...oye... ...este ha salido un poquito más grande... ...venga... ...pues vamos a... ...le quitamos... ...oye... ...siempre tenemos tiempo de rectificar ¿eh?... ...venga... ...le quitamos un poco... ...venga así... ...vamos a quitarle... ...que... ...siempre tenemos tiempo de rectificar... ...ahora ¿vale?... ...porque después... ...una vez que está... ...ya la masa metida en el horno... ...ya no podemos tocarlo... ...vale... ...además... ...lo importante... ...venga, venga... ...vale... ...lo dejamos aquí... ...mira... ...vamos a hacer nueve tortitas... ...ahora... ...ya que la tenemos... ...lo que no podemos dejarle... ...es mucho tiempo de reposo... ...porque si no... ...se nos va a secar... ...vale... ...le clavamos nuestro dedo... ...que no tiene que llegar hasta el fondo ¿vale?... ...siempre manteniendo... ...los dedos alrededor... ...para retener un poco... ...el que se nos resquebraje demasiado... ...le ponemos nuestro dedo... ...si lo metes así el dedo lógicamente... ...le va a hacer un boquete demasiado estrecho... ...un agujero demasiado estrecho... ...y no podríamos incorporarle casi nada de... ...de azúcar y de ajonjolí... ...oye, mata la uva... ...mata la uva... ...qué nombre recibe... ...fíjate tú eh... ...mata la uva que nos lo encontramos... ...en algunos botes en los supermercados... ...como... ...anís en grano... ...que no es mata la uva... ...es mata la uva... ...mata la uva... ...bueno hay gente que dicen que una cosa... ...a otro que dicen la otra... ...pero por eso lo estamos diciendo... ...para que sepan que podéis encontrarlo en el supermercado... ...en el bote... ...como mata la uva... ...o anís en grano también... ...también... ...vale... ...vamos a dejar nueve tortitas... ...dejamos esto por aquí apartado... ...vale... ...de aquí aproximadamente nos saldrían unas 40 tortas... ...vale... ...que con 40 tortas tenemos para echar un par de semanillas... ...segur lo que comemos después... ...depende ¿no? ...de... ...depende de lo que cada uno... ...de lo que cada uno... ...tome... ...tome... ...claro... ...hombre... ...si te comes una tortita después para el café y eso... ...oye... ...pues bien ¿no? ...que te comes medio kilo de torta... ...oye... ...está bien pero... ...ya tú con tu colesterol... ...no... ...el problema más que todo también es... ...es para los diabéticos ¿no? ...los diabéticos no... ...no deben de tomar... ...esto... ...pero bueno... ...si un día... ...tienes... ...el gusanillo que... ...bueno... ...pues si un día lo haces no pasa nada... ...lo malo es hacerlo habitualmente... ...sabes... ...pero diría que... ...sí... ...pero eso es como todo ¿sabes? ...un... ...si... ...si come dulce de vez en cuando no es malo hombre... ...es malo que comas todos los días... ...pero también te digo una cosa... ...que el que no tenga colesterol... ...el que no... ...este gordito... ...el que no... ...no sé qué... ...y yo el problema no tiene... ...tú puedes comer dulce... ...pues puedes comer de todo... ...hay que disfrutar de la vida... ...y yo es lo que digo... ...que disfruta ahora... ...o cuando te lo vas a comer... ...bueno verdad tú... ...todo en su semidilla ¿no? ...claro pero que... ...pero que si tú no tienes problema... ...¿por qué no vas a disfrutar de comerte... ...un dulce todos los días... ...lo metemos ya en el horno... ...o esperamos una cepilla... ...sí, sí, sí, vamos allá... ...de hecho mirad... ...nos acaba de pitar el horno... ...que se nos ha acabado el tiempo... ...y ahora vamos a mirar... ...lo que necesitamos exactamente de minutos... ...¿vale? ...porque eso es importante... ...en este... ...en cada horno... ...vosotros por ejemplo... ...en las casas... ...tenéis vuestro recetario... ...yo lo que hago... ...es... ...yo tengo mi recetario en mi casa... ...pero tengo mi recetario en mi casa... ...en base a mi horno... ...si yo mi horno... ...tardo 8 minutos... ...en hacer las tortas... ...y en el horno... ...del que ha salido en la tele... ...a lo mejor explicándome la receta... ...tarda 10... ...oye pues cada uno tiene... ...claro... ...uno en la casa no tiene por qué ser... ...yo no te puedo decir... ...estas son entre 10 y 15 minutos... ...claro... ...yo te puedo decir un intervalo... ...pero claro... ...si en tu casa... ...tarda 12... ...aquí a lo mejor tarda 14... ...claro... ...eso es relativo... ...yo te digo entre 10 y 15 minutos... ...depende de la potencia del horno... ...claro... ...además mira... ...en muchas recetas te dice siempre... ...eh... ...mira... ...hasta que esté dorado... ...es que no te pueden decir otra cosa... ...claro... ...porque... ...¿cómo vas a medir los minutos... ...en uno o no diferente... ...ahora... ...importantísimo... ...eso sí... ...que cuando sale del horno... ...no se pueden tocar... ...ninguna masa arenisca... ...ni torta... ...ni mantecao... ...ni nada... ...ahí deja que en frío... ...sí... ...que como le claves el dedo... ...ahí se quedó... ...ya te ha cargado... ...ya te ha cargado... ...ya no sirve... ...vaya... ...se te queda fea... ...lógicamente no lo vamos a tirar... ...pero... ...sale fea... ...si... ...si esto fuera en mantecao... ...o otro tipo de dulce... ...lo que vamos a hacer... ...es añadirle azúcar por encima... ...azúcar glas... ...pero qué pasa... ...que ese azúcar glas... ...normalmente se añade... ...cuando está frío... ...cuando está frío... ...y no se pierde... ...claro... ...se la traga... ...aunque ponga azúcar glas impalpable... ...que es que lleva maicena... ...¿vale?... ...lleva unos 30 gramos de maicena... ...por cada... ...por cada 100 gramos... ...lleva 30... ...no 15... ...perdón... ...15 de maicena... ...por cada 100 gramos... ...entonces... ...eso es para que no se lo trague... ...el dulce... ...pero si está caliente... ...aunque lleve maicena... ...se lo va a tragar... ...hay que esperar... ...que se enfríe... ...y normalmente... ...claro... ...cuando los muchachos... ...sacan del horno... ...una masa... ...lo que hace es tocarlo... ...tocar a ver cómo está... ...claro... ...tú puedes tocar una masa... ...un pan... ...un bizcocho... ...le puedes tocar así... ...por encima... ...flojito... ...para verlo... ...pero para los bizcochos... ...mejor por ejemplo... ...pincharlo... ...eso es mejor... ...pero claro... ...nosotros que estamos acostumbrados... ...los tocamos una masa por encima... ...ya sabemos cómo está por dentro... ...pero esto sí que no se puede tocar... ...además que es la chicharra... ...en el pan yo... ...todo lo que hago yo... ...en el pan le pego un chulate... ...o sea... ...cogo el pan... ...lo saco del horno... ...le doy la vuelta... ...y en el suelo... ...le pego un chulate... ...y si suena a hueco... ...es que el pan está hecho... ...ah... ...mira tú los trucos... ...eh... ...si suena a hueco... ...ya es que está hecho... ...ahora si no suena así... ...es porque también está en la masa ruta... ...igual que el truco de... ...del huevo... ...para saber si está duro o no está duro... ...yo le doy... ...ah... ...para darle la vuelta... ...si el huevo frena rápidamente... ...es que el centro está líquido... ...si se frena... ...si está duro completamente... ...tarda un rato en que se... ...eh... ...por eso antiguamente en la cocina decía... ...toma un huevo duro... ...y siempre comprobábamos... ...como estaban siempre con las whatsapps... ...con las bromas... ...siempre comprobábamos... ...a ver si yo iba a romper huevo... ...la lanzarla y se iba a liar la mesa... ...oye que bien... ...la broma de... ...la broma, la broma... ...no vete a poner pelagamba... ...o la máquina de rellenar chanquete... ...una vez me dice... ...un seba nuevo... ...que había estado... ...oye no sé... ...estaba trabajando en la feria Marcena... ...en la caceta... ...y me dice... ...oye no sé decir... ...lo que me han pedido es verdad... ...o es casi un día o no... ...me han pedido un colador sino... ...me digo tío hombre... ...es dos tiches... ...el colador sino... ...ahora pregúntale si es metálico o de tela... ...es un poquito de eso... ...porque hay los dos tipos de colador sino... ...el de metálico y el de tela... ...que nosotros también le llamamos estameña ¿no? ...eso... ...el colador de tela... ...estameña... ...sí señor... ...bueno... ...bueno son cosas que pasan... ...y algunas veces ya los chavales nos enfían... ...porque dicen... ...bueno me estarás gastando una broma... ...claro... ...lo que pasa que... ...también es verdad que tú lo gastas cuando estás... ...arrancando a estudiar... ...o estás empezando el trabajo... ...pero ahora más tranquila del trabajo... ...después cuando estás trabajando no tienes tiempo ni de broma... ...eso... ...eso sí que es verdad ¿eh? ...y nosotros... ...es verdad... ...y los muchachos son muy serios trabajando... ...los que tenemos allí en la escuela ¿eh? ...es gente muy responsable... ...ahí la verdad es que... ...el equipo que tenemos nosotros este año... ...hay que decirlo ¿eh? ...es verdad que los chavales son muy serios... ...muy responsables... ...y... ...bueno es un buen equipo ¿eh? ...otras veces hay alguna... ...una manzana... ...no podría pero vamos... ...es que están tocaillas... ...ya tocaillas... ...no pero la verdad que todos ¿eh? ...yo... ...tengo un grupo... ...marchelero que yo... ...bueno... ...marchelero... ...yo digo ya que... ...bueno están entre medio ¿no? ...la escuela es provincial porque hay gente... ...sí... ...hasta de Sevilla... ...de Sevilla... ...de Fuentes... ...de Lantejuela... ...de Écija... ...de Aral... ...de Paradas... ...de... ...espérate que a mí no me he olvidado ningún pueblo... ...de Puebla... ...de Cazalles... ...de Alcalá de Guadairi... ...lo dice ya... ...de Alcalá de Guadairi... ...yo que sé... ...ya hay gente de provincia... ...vale... ...que bueno... ...muy buena gente... ...la verdad que además no... ...no son muchachos que dejan ahí las cosas... ...y se le olviden... ...no no... ...que están ahí... ...que oye va a salir un grupo... ...va a salir un grupo de Segundo de Cocina... ...que es brutal ¿eh? ...para las empresas... ...no solo de Marchena... ...sino de Sevilla... ...de la afuera de Marchena... ...que se los van a rifar ¿eh? ...a los muchachos... ...alguno a hacer las prácticas malas ¿no? ...sí, sí, sí... ...a la zona de Marbella quieren ir... ...porque están muy interesados en aprender... ...bien la cocina y... ...no te lo digo... ...mira los sebales... ...las personas mayores ya les cuesta un poquito más ¿no? ...pero los sebales... ...estamos jóvenes... ...se vale y se bala... ...vamos... ...pues digo... ...corred... ...volad... ...volad... ...claro... ...eh... ...hacéis las prácticas malas... ...ahora también hay un programa... ...financiado por la... ...fondo de europeo... ...que se puede hacer las prácticas... ...dentro de la comunidad europea... ...claro... ...vale... ...sea el país que sea... ...sea Finlandia... ...Suecia... ...Dinamarca... ...Alemania... ...Italia... ...donde quieras... ...vale... ...digo volad ahora que tenéis tiempo... ...ya después cuando tengáis mis expedientes... ...ya podéis exigir... ...ya podéis... ...y podéis acercar a vuestro pueblo... ...o a la ciudad donde... ...ahora es el momento de salir fuera... ...claro... ...ahora... ...yo cuando me... ...si me dice alguno yo me quiero... ...lo bueno es... ...la cultura gastronómica... ...que adquieren durante todo el tiempo... ...de aprendizaje... ...porque sigue haciendo aprendizaje... ...claro, claro, claro... ...sigue haciendo aprendizaje... ...seá en España... ...seá en Italia... ...seá en Alemania... ...o sea donde sea... ...y van a tocar... ...todas las cocinas que hay dentro... ...claro... ...pero hay que salir... ...salir hay que salir... ...y además ellos están dispuestos a salir... ...y vaya... ...los veo... ...los veo... ...claramente... ...para que después saquemos la... ...la... ...la placa de horno... ...y no quememos las enzimeras... ...vale... ...lo vamos a poner aquí de base... ...vale... ...que se puede poner eso... ...también se puede poner el aro... ...bueno... ...y bueno... ...ya está... ...vamos a esperar un poquito... ...que se hagan nuestras tortas... ...y ahora las presentamos... ...en nuestro plato... ...bueno... ...David... ...yo creo que ya está... ...¿no?... ...está cogido el color... ...mira... ...sí tiene el colorcito... ...que nosotros buscábamos... ...exactamente... ...cuidado que esto queme... ...en este horno nos ha tardado... ...unos 13 minutos aproximadamente... ...vale... ...entonces... ...cuidado... ...cuidado... ...y ahora esperamos un pelín... ...para tocarlo... ...vaya a ser que se nos desmorone... ...sí, sí... ...vale... ...y ahora lo presentamos... ...se enfríe un poquito... ...vale... ...una curiosidad... ...que es verdad que se nos pasaba... ...vale... ...tenemos aquí la masa... ...pero lógicamente... ...nosotros... ...aquí hace humedad y tal... ...y no se nos ha estropeado ni nada... ...lo que hacemos... ...lo metemos en un tupper... ...si no las vamos a hacer todas... ...las metemos en un tupper... ...en algo filmado... ...y lo cerramos... ...pero nada de frigorífico... ...no, no, no... ...fuera... ...vale... ...lo dejáis a temperatura ambiente... ...después simplemente... ...que queréis hacer unas cuantas... ...que estén recién hechas... ...las sacáis... ...hacéis las bolas... ...las ponéis... ...y fuera... ...pero nos sirve igualmente... ...y borrubáis a tapar en el micro... ...perdón... ...en el tape, ¿no? ...claro, claro, claro... ...que no le dais mucho aire... ...y no se pone... ...eso es... ...pero que perfectamente... ...se podrían hacer todas las tortas... ...que hay aquí... ...que no se te van a poner malas... ...en un mes... ...vale... ...que tú puedes tenerla un mes perfectamente... ...vaya, yo la he tenido más de un mes... ...incluso en mi casa... ...y están buenas... ...pero vaya, yo te digo un mes... ...por decirte algo... ...pero tú fíjate que los mantecaos... ...que fabrican... ...cuántos meses... ...con antelación... ...los tienen que... ...te lo digo yo... ...pues yo he estado allí dos años trabajando... ...¿eh? ...empiezan a trabajar... ...el 1 de agosto... ...el 1 de agosto... ...vale... ...y los primeros 15 días... ...para limpiar maquinaria y todo... ...y a partir de más o menos... ...para el Día de las Vírgenes... ...que es el 15 de agosto... ...empieza ya a pleno rendimiento... ...¿vale?... ...cuando ya se está acercando... ...esta fecha y ya está llegando la Navidad... ...pues deja de fabricar... ...lo que es los mantecaos... ...y ya se dedican a la bombonería... ...a la bombones de chocolate... ...¿vale?... ...a las pastelitas... ...cuidado que te quema, ¿eh?... ...un poquito, quema un poquito... ...mira, lo vamos a poner al revés... ...para que se vea desde allí... ...vale... ...ya, como no son pares... ...el colocar la primera... ...ya... ...y ya lo tenemos, ¿vale?... ...y ahí tendríamos... ...unas tortas mixtas... ...preparaditas para el café... ...para por la mañana, para todo... ...esto te da una energía... ...que vaya... ...esto tiene una pinta que no le da, ¿no?... ...sí, sí, además huele... ...huele en todo esto, ¿eh?... ...huele muy bien... ...en los pueblos... ...era típico... ...hacer postres dulces... ...dolces con... ...con toda la mezcla... ...lleva manteca... ...lleva aceite... ...lleva harina... ...lleva azúcares... ...lleva especias... ...pero cuando las iban a trabajar al campo... ...pues tuvieran energía... ...para aguantar... ...tos días trabajando en el campo... ...claro... ...ahora... ...verás ya un poco... ...la vida más sedentaria... ...la... ...la ración eléctrica... ...claro... ...un poquito más pequeña... ...más pequeña... ...bueno pues mira... ...dejamos aquí si queréis el programa... ...vale... ...y... ...bueno nos vemos el... ...próximo día... ...con otra recetita... ...buena... ...como las que siempre... ...os mostramos... ...muy bien... ...bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.